La nueva identidad visual de la banda la desarrolló el artista guatemalteco Gabriel Calan, alias muerto y lo más increíble fue cómo logró sintetizar todo el barroquismo del brief en un concepto minimalista. Siempre tuvimos claro que queríamos hacer un disco conceptual. Disco conceptual es un álbum unificado por un tema en común en el cual todas sus canciones contribuyen a la narrativa central. Pero cuando nos sentamos a escribir las historias, el proceso fue super frustrante. ¿Quién nos mandó a escribir historias? Si pudiera regresar en el tiempo haría todo lo posible para convencernos de no escribirlas. Yo creo que el proceso fue duro por dos razones. La primera era el nivel de detalle al que queríamos llegar y la otra era que no teníamos experiencia escribiendo historias, no conocíamos nada de narrativa. De hecho, nos tomó mucho más tiempo escribir las historias que componer, grabar y producir todo el disco. Finalmente, y una vez más gracias al apoyo de Daniel Reascos, consolidamos un disco que narra tres historias diferentes a través de siete canciones. Estábamos conscientes que al no tener letras, un cantante, necesitábamos llevar toda esa narrativa hacia lo visual. El trabajo de Hot Tag para el desarrollo del disco fue fundamental porque fue quien realmente le dio vida a las historias, el diseño de las vestimentas, los ambientes, mundos, personajes y muchas cosas más que van a poder ver más adelante. Queríamos que cada tema del disco tenga su propia portada, y también tuvimos la idea de querer hacer un álbum para que la gente pueda llenarlo con stickers. Y Hot Tag planteó desarrollo en un formato de cómic. Yo creo que ese fue uno de los aprendizajes más valiosos de todo este proceso, encontrarnos en el camino con profesionales que se unían a trabajar en el proyecto y que además aportaban con nuevas ideas para el disco. Era curioso y hasta súper loco pensar que al principio éramos tres personas con una idea y terminamos siendo un equipo de bastantes personas, con diferentes habilidades, un equipo multidisciplinario, buscando un objetivo en común. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www.más información www www